Hola y bienvenidos a Math Matters. Las matemáticas importan. Soy la señora Ruiz y hoy vamos a seguir aprendiendo sobre fracciones equivalentes, decimales y porcentajes. Este material puede ser de repaso para ti y eso está bien. Estamos fortaleciendo nuestra comprensión de los números racionales para prepararnos para los gráficos circulares en la siguiente lección. Para esta lección vas a necesitar papel y un lápiz o algo más con lo que escribir. Esperaré un momento mientras buscas estos materiales. Ya que estamos listos, comencemos. Hay algunas metas de aprendizaje para la lección de hoy. Tendremos un objetivo matemático y uno para nuestro retrato de un graduado. Echemos un vistazo primero al objetivo matemático de hoy. Estoy aprendiendo a identificar relaciones equivalentes entre fracciones, decimales y porcentajes. Al final de esta lección, espero que te sientas cómodo usando y comparando una variedad de modelos para profundizar tu comprensión de fracciones, decimales y porcentajes. Nuestro objetivo de retrato de un graduado se centra en ser un pensador crítico y creativo. Queremos trabajar en estas habilidades dentro y fuera de la escuela hasta que eventualmente se conviertan en un hábito de la mente. Nuestro objetivo para hoy es ¿Puedo revisar y refinar mis ideas? Los matemáticos siempre aprenden. Podría cambiar tu pensamiento original después de haber visto una estrategia o oírlo explicado de una manera diferente. Tu pensamiento e ideas pueden cambiar y eso es algo muy bueno. Hoy te invito a ser reflexivo en tu pensamiento. Trataré de brindar oportunidades para revisar o refinar tus ideas a lo largo de la lección. Observemos esta rutina de ¿Cuál no pertenece? Para esta rutina, escoja una imagen que consideres que no pertenece. Piensa por qué crees que no pertenece. Si tienes más tiempo, selecciona otra imagen y encuentra una razón diferente por la que crees que no pertenece. Toma un momento para escribir tus ideas. ¡Gracias! Tal vez pensaste que la imagen a no pertenece porque su valor es 4. número centésimas, que es menor que las otras imágenes o que es el único número que se muestra en una cuadrícula de centésimas. Pudiste haber pensado que la imagen b no pertenece porque es la imagen que te invita a pensar y representar el valor como una fracción. Es posible que hayas nombrado este valor como 2 quintos. Pudiste haber pensado que la imagen c no pertenece porque es la única línea numérica. La imagen c tiene un valor de 4 décimas o 40 centésimas. Me doy cuenta de que esto también es equivalente a 2 quintos de la imagen b. Por último, tal vez decidiste que la imagen d no pertenece porque es la única imagen representada como un porcentaje. Estoy pensando para mí 40%, 4 décimas y 2 quintos son todos equivalentes. 4 centésimas es la única imagen con un valor diferente. Estas son solo algunas de las razones por las que pudiste haber escogido alguna de estas imágenes y decir que no pertenecía. Pudiste haber pensado en diferentes ideas o razones y eso está bien. Tus ideas pueden ser diferentes. No hay una respuesta correcta porque hay muchas maneras en que podrías pensar en esta rutina. Vamos a leer sobre la granja de flores de Fox Chase que está ubicada en Middleburg, Virginia. Esta granja cultiva flores. La imagen muestra cuántos acres de cada tipo de flor ellos plantaron. Toma un momento y piensa, ¿qué anotas que te preguntas? ¿Qué anotas que te preguntas? Probablemente notaste que la granja está dividida en 100 acres. Así que un acre representaría 1 sobre 100 o 1 centésima de la granja. Otra cosa que pudiste haber visto es que más de la mitad de la granja está plantada con flores rojas. Tal vez te diste cuenta que los árboles y las flores moradas representan la fracción más pequeña de la granja. Te estarás preguntando por qué hay más flores rojas que cualquier otro tipo de flor. Venden flores y si es así, muchos clientes solicitan flores rojas. Te estarás preguntando por qué se incluyen árboles en esta granja de flores. Hay muchas preguntas que podrías hacerle a la granja sobre por qué diseñaron su granja de esta manera. Veamos cómo las fracciones, decimales y porcentajes se relacionan con esta imagen. Los matemáticos buscan conexiones y vamos a conectar lo de la granja de flores de Fox Chase con lo que sabemos sobre fracciones, decimales y porcentajes. Te animo a que escribas las representaciones de fracción, decimal y porciento para cada sección de la granja de flores. Puede ser que quieras escribir esta tabla para realizar un seguimiento de tu pensamiento. Te voy a dar unos segundos mientras escribas esta tabla. Empezaremos con las flores rojas. ¿Qué parte de la granja está plantada con flores rojas? Si cuento cada centésima, puedo ver que 60 centésimas de la granja está plantada con flores rojas. Puedo representar esto como 60 sobre 100 o .060 o como yo sé que el porcentaje es de 100, puedo decir que el 60% de la granja está plantada con flores rojas. Ahora te voy a dar la oportunidad de pensar en las flores color naranja. ¿Cómo podrías representar las flores naranjas como una fracción, decimal y porciento? Toma un momento para hacer esto. Puedo ver 24 centésimas de la granja que está sombreado de color naranja. Podría nombrar esto como 24 sobre 100. Toma un momento para reflexionar sobre tu pensamiento. Los pensadores críticos revisan y refinan sus ideas a medida que van. ¿Deseas revisar o refinar tus ideas sobre cómo encontrar la fracción, decimal o porcentaje antes de pasar a la siguiente fila? Toma un momento para pensar en las flores púrpuras y árboles verdes. ¿Cómo podrías representar esas partes como una fracción, decimal o porciento? Escribe tu forma de pensar y toma un momento para hacer esto. Me doy cuenta de que la porción de la flor morada es muy pequeña. Las flores moradas se plantaron en nueve acres de los cien acres de tierra que tiene la granja. Las flores moradas representan nueve centésimas. O punto cero nueve. Ambos valores son equivalentes al nueve por ciento. Por último, podemos determinar cómo representar la cantidad de árboles como una fracción, decimal y porciento. Puedo ver visualmente que esta es la parte más pequeña de la granja de flores. Solo se usaron siete acres para plantar los árboles. Siete de cada cien se puede representar como siete sobre cien o punto cero siete o siete por ciento. Si nombramos correctamente cada parte de la granja, vamos a usar cien acres de tierra. Los cien acres representan una granja de flores completa. Vamos a encontrar la suma de nuestras fracciones para asegurarnos de que es exactamente un entero. Si al final esto nos da un entero, sabemos que nombramos correctamente todas las partes. Noto en esta parte que todas mis fracciones tienen como denominador cien. Así que si al final esto me da a cien sobre cien, sé que he contabilizado una granja de flores entera. Como ya dije que todas mis fracciones tienen el mismo denominador. Puedo sumar sesenta más veinticuatro más nueve más siete. Y puedo ver que tengo cien sobre cien. También puedo añadir los decimales. Los decimales deben sumar a un entero también. A mí me gusta pensar en dinero cuando estoy trabajando con decimales. Para mí es más fácil. Así que voy a pensar en esto para ayudarme a sumar estos decimales. Voy a pensar en centavos. Sesenta centavos más veinticuatro centavos más siete centavos más nueve. Me da una suma de cien centavos o un dólar. Que en este caso sería mi acre o mi granja. Por último, sé que si uso los cien acres habría plantado flores en el cien por ciento de la granja. Por lo que todos mis porcentajes deben tener una suma del cien por ciento. Así que igual. Sesenta por ciento más veinticuatro por ciento más nueve por ciento más siete. Me da una suma de cien por ciento. Puedo comprobar mi pensamiento con la imagen que está al lado. A veces los matemáticos no tienen una imagen para la que se puedan referir. Como lo tenemos aquí. Por lo que es útil para nosotros tener algunas estrategias en nuestra caja de herramientas. Para asegurarnos de que nuestro trabajo es razonable y preciso. Si mi suma es correcta. Todos mis resultados deben ser equivalentes a un entero. Mi fracción debe ser cien centésimas. Mi decimal debe ser uno punto cero cero. Y mi porcentaje debe ser cien por ciento. Ahora veremos un ejemplo de otra granja. Esta granja se llama Heartland. En esta granja se plantaron rojas, flores rojas, naranjas, moradas y árboles verdes. Es posible que te des cuenta de que es similar a la granja de Fox Shades. Y que también tiene cien acres. Lo único que es diferente es que ellos decidieron plantar cantidades de cada tipo de flor diferente. En esta rutina vas a identificar dos declaraciones verdaderas sobre esta granja de flores. Yo te voy a ir mostrando una declaración y vas a escribir tu pensamiento. Vas a justificar y defender por qué crees que la declaración es verdadera o es falsa. Entonces vas a observar la granja que está al lado y vas a ver si las oraciones que yo te voy a mostrar son verdaderas o son falsas. Y que también te voy a mostrar son falsas. Vamos a observar esta granja de flores juntos para determinar si cada declaración es verdadera. El 30% de la granja está plantada con flores rojas. Sé que cada cuadrado representa una sintésima de acre. Puedo contar 30 cuadrados rojos. 10, 20, 30. 30 centésimas de la granja está plantada con flores rojas. 30 centésimas equivale a 30%. Así que esta afirmación es verdadera. Siete décimas de la finca está plantada con árboles verdes. Bueno, no creo que esto tenga sentido porque puedo ver que hay una cantidad muy pequeña de árboles verdes plantados. Siete décimas es más de la mitad y puedo ver definitivamente que hay menos de la mitad de la granja plantada con árboles verdes. Para que sea siete décimas yo tengo que ir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Todo esto tendría que estar plantado de árboles verdes para ser correcto. Puedo contar siete casillas o cuadrados verdes que están sombreados. Puedo nombrar esta cantidad como siete centésimas porque es siete sobre cien. Yo escribiría esto como 0.07. Así que puedo decir que esta declaración es falsa. Treinta y dos centésimas de la granja está plantada con flores moradas. Esto es un poco difícil de estimar. Porque puedo ver que es menos de la mitad de la granja que está plantada con flores moradas. Y treinta y dos centésimas es menos de la mitad. Te voy a dar unos segundos para que los cuentes por tu cuenta. Veo una matriz de cuatro flores por seis flores. Eso puedo ver que aquí tengo cuatro por seis. Yo sé que cuatro por seis es veinticuatro. Así que puedo representar esto como veinticuatro centésimas. Y luego puedo contar lo que me quedó de las flores moradas. Veinticuatro centésimas más once centésimas me da un total de treinta y cinco centésimas. Las flores moradas representan treinta y cinco centésimas de toda la granja de flores. Así que puedo decir que esta declaración es falsa. Por último, tengo siete sobre veinticinco de la granja está plantada con flores de color naranja. Primero quiero identificar las flores naranjas como una fracción que tiene un denominador de cien. Cuento veinticinco de la granja. Cuento veintiocho cuadrados naranjas. Así que tengo veintiocho centésimas de la granja con color naranja. Puedo simplificar veintiocho sobre cien dividiendo el numerador y el denominador por cuatro. Esto significa que lo estoy dividiendo por un entero. Cuando yo divido cualquier número por uno, su valor numérico no cambia. Por ejemplo, si divide siete entre uno, sigue siendo siete. No voy a cambiar el valor. Estoy creando una fracción equivalente. Así que puedo decir que veintiocho centésimas es equivalente a siete sobre veinticinco. Esto quiere decir que esta afirmación es verdadera. Esto fue un montón de pensamiento y razonamiento que acabamos de pasar para poder entender cada declaración. Toma un momento para reflexionar sobre nuestro objetivo de retrato de un graduado. ¿Cómo han cambiado tus ideas? ¿Cómo revisarías o perfeccionarías tu pensamiento? Observemos estas figuras. Tenemos figura A y figura B en la pantalla. Piensa que es lo mismo y que es diferente. Te voy a dar un momento. ¿Cómo han cambiado tus ideas? Pensemos en lo que es lo mismo primero. Es posible que hayas notado que el conjunto para cada figura es aproximadamente del mismo tamaño. O que ambas cuadrículas tienen la misma cantidad sombreada. Ambas cuadrículas representan el mismo valor. Ahora pensemos en lo que es diferente. Es posible que hayas notado que los colores utilizados para sombrear en las figuras A y B son diferentes. O que la figura A se corta en piezas más pequeñas que la figura B. La figura A se divide en milésimas. Los matemáticos llaman a cada pequeña pieza, una milésima, cada pequeña de una de estas, se llama milésimas, porque yo necesito mil de estas para formar mi entero. Sabemos que el valor de las figuras A y B son equivalentes. La figura B se divide en centésimas. Los matemáticos llaman a esto centésimas porque yo necesito 100 de estas piezas, de estos cuadraditos, para formar mi entero. Ahora vamos a explorar las diferentes maneras en que los matemáticos pueden nombrar este valor. Observemos la figura A primero. Sabemos que esta cuadrícula se divide en mil pedacitos y que cada pieza representa una milésima. También puedo ver una centésima. Cada centésima se divide en... Una centésima. ¿Cómo puedo usar esta información para ayudarme a nombrar este número? Una forma de averiguar cuántos están sombreados es contar cada pieza de la milésima. Como son tan y tan pequeñitas, esto nos va a tomar mucho tiempo. Yo puedo pensar en relaciones equivalentes. Yo sé que una centésima es igual a diez milésimas. Así que puedo contar diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa y cien. Yo sé que tengo cien. Entonces aquí voy a tener doscientos, trescientos, trescientos diez, trescientos veinte. Tengo treinta y dos centésimas y eso es lo mismo que trescientos veinte milésimas. No puedo olvidar estas cajitas que están sombreadas que aún no he contado. Veo que no hay suficientes milésimas para hacer otra centésima. Parece que la mitad de la centésima está sombreada. Una vez más, sé que cada centésima es equivalente a diez milésimas. Así que la mitad de eso, la mitad de diez, es cinco. Eso significa que tengo cinco milésimas ahí. En total voy a tener trescientas veinticinco milésimas juntas. Puedo escribir este número como trescientos veinticinco sobre mil. Observemos ahora la figura B para ayudarnos a nombrar esta otra figura como un decimal. Veo que tres columnas verdes están sombreadas. Cada columna se le llama una décima. Y se le llama una décima porque yo necesito diez de estas para formar mi entero. Cada columna representa una décima. Y yo tengo tres décimas. Las piezas azules representan centésimas. Porque necesito, dijimos ya, cien de ellas para completar mi entero. Puedo nombrar estas dos piezas azules como dos centésimas. Por último, puedo ver que hay un pedazo de color naranja muy pequeño. Parece la mitad de la centésima. Ya que dijimos que necesitamos diez milésimas para hacer una centésima, la mitad de la centésima sería nombrada como cinco milésimas. Para nombrar este número como un decimal, puedo escribir un tres en el lugar de las décimas, dos en las centésimas y un cinco en las milésimas. Para representar esa pequeña cantidad de color naranja. Si escribo esto como una fracción o un decimal, lo digo de la misma manera. Trescientas veinticinco milésimas. Ahora que sabemos cómo nombrar este número como una fracción y decimal, ¿cómo podríamos nombrarlo como un porcentaje? Bueno, cuando leemos este número decimos trescientos veinticinco milésimas o trescientos veinticinco sobre mil. Y sabemos que el porcentaje significa por cien. Sé que averiguar el porcentaje equivalente es más fácil para mí si puedo conseguir el denominador de mi fracción a cien. Tendré que pensar en cuántas centésimas es equivalente a mi fracción o decimal. Esto puedo dividir trescientos veinticinco milésimas por diez décimas para obtener treinta y doce centésimas y media. Esto funciona porque si divido, ya dijimos, el numerador y el denominador por el mismo número, tenemos entre diez y entre diez, estoy dividiendo el número por un entero y cualquier número dividido por uno es equivalente a sí mismo. Su valor no va a cambiar, solo estamos buscando una fracción equivalente. Ahora que mi fracción está representada con centésimas, va a ser mucho más fácil para mí nombrar este porcentaje. Así que ahora veo que tengo treinta y doce punto cinco sobre cien. O treinta y doce y cinco y medio. Veamos este nuevo modelo. En este modelo podemos ver treinta y doce centésimas sombreadas. Sabemos que treinta y doce centésimas equivalen al treinta y doce por ciento que está de color azul. Y luego tenemos el medio porcentaje que está sombreado de color naranja. Cuando yo sumo estos dos, me da treinta y doce por ciento y el medio por ciento, puedo nombrar este nuevo valor como treinta y doce y medio por ciento. Cuando nombramos números que van más allá de las centésimas, por ejemplo, las milésimas, puedes notar que es posible que no terminemos con un porcentaje que es entero, por ejemplo, un treinta y doce por ciento solito, un cuarenta por ciento solito. Trecientas veinticinco milésimas es un ejemplo de esto, porque tenemos cinco milésimas extra que crean la mitad extra de un por ciento. Podemos ver que treinta y doce y medio por ciento. Otro ejemplo podría ser Tendríamos aquí trescientas veintiún milésimas. Esto tendremos aquí trescientas veinte milésimas y una más. Tendríamos que nombrar esto como treinta y doce punto un por ciento. Y si tuviéramos trescientos veintinueve milésimas, nombraríamos esto, sería equivalente a treinta y doce por ciento y treinta y doce y punto nueve de un por ciento. O treinta y doce y nueve décimas de un por ciento. Volvamos a nuestras metas matemáticas para hoy. Estoy aprendiendo a identificar relaciones equivalentes entre fracciones decimales y porcentajes. ¿Qué es algo que aprendiste? ¿Qué te estarás preguntando? Te animo a compartir lo que aprendiste hoy o si tienes alguna pregunta, con alguien de tu familia o con tu maestro. Nuestro objetivo de retrato de un graduado era revisar y refinar tus ideas. ¿Hubo algún momento en el que hayas revisado o perfeccionado tu pensamiento hoy? Si es así, ¿cómo te ayudó como pensador creativo o crítico? Gracias por acompañarme hoy en el episodio de Math Matters, las matemáticas importan. Soy la señora Ruiz y espero que tengas un gran día y sigas contando.